Nota informativa El campamento vacacional El Rincón de la Amistad en Ancon y Turre del municipio Miranda, Estado Zulia fue la sede principal para llevarse a cabo el décimo encuentro regional de Niñas y Niños para un Ambiente Sano actividad donde participaron más de 62 niñas y niños comprometido con la conservación ambiental y la diversidad biológica Durante el encuentro, los niños y niñas expusieron sus proyectos ambientales y disfrutaron del grupo de danza Valores de mi Tierra la presentación de títeres por parte de la Casa de los Títeres Arepa y Cacao cuenta cuentos, dinámicas ecológicas y un paseo por las aguas del lago de Maracaibo A este encuentro asistieron Alfredo Maggiorani, Director General de Educación Ambiental y Participación Comunitarias del MINAM Alberto Trujillo, Director Estadal de la DEA Zulia Mervin Huerta, Director de Ambiente de la Alcaldía Bolivariana del municipio Miranda y representante de otras instituciones como el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo y Clan e Hidrolago Este encuentro es un espacio que satisface un requerimiento de protagonistas que desde sus comunidades aportan ideas y propuestas puestas en práctica para el fomento de una nueva cultura ambiental y se precisan las experiencias ambientales significativas como una estrategia para resaltar el trabajo ambiental que se viene dando en las instituciones educativas y en las comunidades Con estas líneas de acción, el ICLAN trabaja para ti